Bueno, nuestro gobierno departamental Huila Crece ha tomado una serie de medidas para garantizar el orden público en todo el territorio departamental durante esta conmemoración del 20 de julio, particularmente en lo que tiene que ver con la restricción en la movilidad en los corredores de nuestro departamento. Por eso, estamos generando una restricción entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, los días 18, 19 y 20 de julio, hasta la madrugada a las 5 de la mañana del día 21 de julio, con restricción en la movilidad en todo el corredor de nuestro departamento. Y adicionalmente, la ley seca, la prohibición al consumo y la venta de bebidas embriagantes en todo el territorio departamental entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, de los días 19 de julio y 20 de julio, hasta la madrugada del día 21 de julio a las 5 de la mañana. Adicionalmente, también se han tomado medidas relacionadas con la movilización de cargas, particularmente lo que tiene que ver con material de playa para la construcción, todo lo que tiene que ver con trasteos y el transporte de combustibles en recipientes, digamos manuales, que también queda prohibido, además de la utilización y expendio de pólvora durante todo este periodo del 18 al 21 de julio a las 5 de la mañana. ¡Gracias!